Ecovidrio colaborará con La Vuelta para concienciar sobre el reciclaje, poniendo en marcha la campaña Recicla Vidrio y Pedalea. Porque el ciclismo tiene una serie de valores que son similares a lo que es el reciclaje de vidrio. La constancia, el día a día hacer cosas sin que te lo agradezcan inmediatamente, sino en un futuro, el pensar en los demás. Además, todo eso hace que elijamos el ciclismo como un deporte icónico para el reciclaje de vidrio. Entre las curiosidades, el trofeo de los ganadores de las seis primeras etapas de La Vuelta ciclista será de vidrio reciclado por los vecinos de Castrelo, Dominio, Bayona, Dumbría, Cedeira, Lugo y Nogueira de Ramuín. Además, Ecovidrio ubicará un contenedor verde en el pódium para que los ganadores de cada etapa depositen la botella con la que celebran su victoria. Óscar Pereiro será, por segundo año, el embajador que acompañe durante toda la vuelta esta iniciativa que aúna los valores del ciclismo y el reciclaje de vidrio. Para que gane el reciclaje que quede como campeón del mundo, tiene que ser mucha gente la que esté desde sus casas, desde el anonimato, prácticamente colaborando. Y por mi parte, no mucho más, recordar una cosa, que todo aquel que colabore con Ecovidrio y que se sume a esta causa de recicla vidrio y pedalea durante la Vuelta ciclista a España estará colaborando para que unas handbikes lleguen al Hospital Tetraplegico de Toledo, como ya conseguimos el año pasado, a base de mucho esfuerzo y la colaboración de la gente. Y lo único que pido es que este año, si podemos duplicar o triplicar todos los resultados del año pasado, pues nosotros estaremos encantados porque si nosotros queremos y podemos, el medioambiente y el mundo lo van a agradecer y no nos cuesta absolutamente nada.